¿Qué tal gente de la nueva generación? En esta ocasión les traigo un video sencillito para mostrarles cómo funciona el extractor de soldadura Yo la primera vez que me dijeron acerca de este, me dijeron que no servía y que no sé qué, pero créanme que esta herramienta te va a ayudar en muchísimas cosas. Lo que hace básicamente es, digamos que por medio de presión cuando tú presionas este y presionas bueno, lo presionas de este lado, lo que hace es jalar la soldadura desde este pin. De hecho, si tú pones tu mano lo pones aquí y lo presionas vean cómo lo jala, jala bastante de hecho, regularmente cuando están nuevos es cuando más jalan, ya dependiendo de la calidad de la que te vayas comprando es, digamos, que la fuerza con la que va a jalar la soldadura. Con esto lo que puedes lograr hacer en el caso de cuando vayas a desoldar alguna parte o algo así no sé si se alcance a ver aquí en la cámara esto de aquí a ver si se ve vean cómo está ahí la soldadura aquí diferente ya no tiene soldadura aquí alrededor y está así eso es lo que hace básicamente con el extractor de soldadura es retirar literalmente toda la soldadura de alrededor que es lo que utilizamos mucho para cuando vamos a desoldar algún circuito algún elevador bueno, circuitos no, sino más elevadores capacitores vaya vamos a hacer la prueba con este que está un poquito de ladito lo que tenemos que hacer es vamos a calentar bien, bien, bien la soldadura vamos a calentarla bien, bien, bien que esté líquida y una vez que esté líquida vamos a preparar nuestro extractor simplemente vamos a presionar y vamos a ponerlo sobre la soldadura de forma rápida antes de que esto se enfríe queda ahí como pueden ver de esa forma extrae casi toda la soldadura de alrededor el sonido del extractor al extraer la soldadura debe de ser como lo escuchan de esta forma si ustedes lo montan digamos que totalmente sobre la placa escuchen no es lo mismo debe de ser un poco como de lado vamos a hacer otra prueba ahora con el que sigue vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a calentar bien, bien, bien la soldadura les vuelvo a recordar que esté totalmente líquida y ya que esté líquida lo montamos no totalmente si muy cerca digamos que como que de forma diagonal tampoco pegado para que no vayamos a quemar el plástico y jalamos ok de esa forma vean este nos quedó casi casi íntegro a ver si quiero enfocar esta porquería vean como queda eso nos queda casi casi íntegro y eso nos ayuda muchísimo a la hora de quitar componentes se nos hace muchísimo más fácil así es que pues espero en este vídeo haberles ayudado ya sabéis como siempre cualquier duda pregunta pueden dejármela aquí abajo en los comentarios y pues eso es todo los esperamos en el próximo vídeo vamos a ver